Según la Junta Central Electoral están convocados para participar en las elecciones municipales y luego presidenciales y congresuales un total de 8.300.000 dominicanos hábiles para ejercer el sufragio. Por lo regular, casi siempre en todas las jornadas electorales participan un 70% de la población hábil para votar. Estaríamos hablando de 5.600.000 dominicanos. Y para ganar en primera vuelta se necesitan el 50 más 1 de la votación, o sea, 2.250.000 votos. O 2.800.000 votos para ganar con un 51% de la votación. Dividido en tres, 100 dará a 50. Esa es una pregunta que hago. Y esto lo traigo a colación porque también hubo proclamación de un lado y proclamación del otro. Por ejemplo, el presidente de la Fuerza del Pueblo fue proclamado candidato presidencial del Bloque Institucional Socialdemócrata. Por ejemplo. ¿Y qué dijo? Escuche. Uno consideraría que estando la corriente del PRD hoy convertida en PRM en el poder habría hecho un mayor reconocimiento de la estatura histórica de José Francisco Peña Gómez. Pero en este gobierno del PRM se ha olvidado de la figura de José Francisco Peña Gómez. Y se han olvidado por una razón fundamental. Porque este gobierno no cree en los valores, en las convicciones que llevaron a la lucha democrática a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez siempre fue un líder de los pobres en la República Dominicana. Ok. Ok. Está bien. Está bien. En esa misma tonalidad, pero con un discurso un poco más altisonante, estuvo el candidato presidencial del PLD, que también fue proclamado ayer. ¿Y qué dijo? Escuche. Durante los últimos seis años fui presidente de la Cámara de Diputados de manera consecutiva. Siendo el presidente de parlamento más joven del mundo, de parlamento democrático. Administramos con transparencia más de 30 mil millones de pesos. Y lo hicimos con absoluta transparencia, apegado a la ley, a la ética, a las normas y a los principios de honestidad. Y así lo reflejan dos auditorías de dos cámaras de cuentas. Ok. De la Cámara de Cuentas que ellos tenían en ese momento. Ahora, la Cámara de Cuentas que después fueron interpeladas y yo no sé por qué no ha... Y conformaron el expediente Caracol. Esa Cámara de Cuentas... Pregunto nada más, Carlos. Yo no he dicho nada, no. No, no, tú no he dicho nada, tú no he dicho nada, tú no he dicho nada, pero tampoco lo deja de decir. Ok, a mí como periodista me voy a decir de esa Cámara de Cuentas. Yo te voy a decir cuál era esa Cámara de Cuentas. La que estaba instaurada en ese momento. La de ahora sí es excepcional. La que instauraron ustedes. ¿Ustedes? ¿Cómo ustedes? Esa sí es excepcional. Que lo acusan. Yo he dicho a la Cámara. Ni siquiera voy a decir de qué lo han acusado ahora. Pero esos son los partidos, no yo. Esta es la única... Escúchame. Ay. Solo me diga a mí porque yo hice una pregunta. Mira qué es lo que pasa, o sea, mientras ustedes continúen justificando... Ustedes, Carlos. Ustedes de los perremeítas. Que yo no soy perremeítas. No quiero descalificar con un acuso. Lo disimula tan paladín, tan manilo que ya no... Lo disimula muy bien. Está bien. No, lo disimula muy bien. Ahora bien. No disimula tú tu falta de argumentos para responderme con eso, porque ya son 90 casos. Si no fue la Cámara de Cuentas que conforme al expediente Caracol a la que refiere el candidato del PLD, es una pregunta, si no y ya. Bien, no hay problema. Adelante, querido. La Cámara de Cuentas que fue electa en el proceso que ameritaba para ese momento y cumpliendo con todos los reglamentos que estaban establecidos para elegirla. Su comportamiento, y es la única competencia que quiere hacer la auditoría. No como la Contraloría de ustedes. Ya han hecho más de 30 auditorías y resulta que cada auditoría de esas, que no tienen autoridad para hacerlo, cada auditoría de esas, escúchese bien, los que se encuentran es todo subsanable. Estoy de acuerdo contigo. Según Doña Milagros Ortiz Bosch, las auditorías que se han llevado a cabo en este gobierno, siendo más de 30 que presentan irregularidades, pues simplemente cada cosa de esas es subsanable. Estoy de acuerdo contigo en eso. Esas auditorías que se han hecho en nombre de la transparencia deberían profundizarse. La diferencia es que ni Milagros ni muchos de ellos son candidatos presidenciales y están exhibiéndolo como logro. Es verdad que esa auditoría hay que meterle mano. Estoy de acuerdo contigo. Pero la, como la otra, pero se ha quedado en la nebulosa y eso no está bien. Ahora, lo más importante de ese acto no fue... Ah, bueno. Esa parte... Esa parte... ¿De la chance a marear o no hablaba? En la que él hacía un recuento de todo su ejercicio a nivel político. La parte más importante cuando el saludo... Eso no fue lo más importante. Mírala ahí la parte importante. Vayan a ver... Mírala ahí, la parte importante. Chequeen la parte importante del discurso de Abel de ayer. Mírala ahí. Esa fue la parte más importante. Marcando el paso, un bailarín, un bailarín. Cuando le secaron el sudor también. Tienen los mejores números, pero baila bueno. Excelente Abel por ti, hermano. Esa fue la parte más entretenida que tuvo la exposición, ¿no? No, esa no fue la parte más importante. Una de ellas. Esa fue la parte jocosa del proceso... Exacto. ...que se llevó a cabo. Ahora bien, yo les invito... Ajá. ...a todos los dominicanos... Ajá. ...a que vayan a las redes. Mamá, sí. Y lean en extenso, en in extenso, el discurso del próximo presidente de la República Dominicana, el compañero Abel Martínez. Ok. Un discurso basado en necesidades propias, no improvisadas. ¡Ay, Dios, oye! No improvisadas como este gobierno, que es un gobierno de reacción. Ok. Un gobierno de reacción y que por eso vive generando situaciones difíciles para los pobres de la República Dominicana, como es la situación que le dije la semana pasada. Ajá. Se están jugando con lo del dengue. No, está bien. Lo que están publicando no es la realidad. Y ahí están los resultados. Bien. Producto del desconocimiento y de la falta de planificación. Bien, Carlos. Producto en lo que se habían envuelto, el presidente convocó, posterior a eso, a lo que decía en las redes, y como dice por ahí... Ok, está bien, Carlos. Bien. El presidente se enteró, déjame concluir con esto. No, no, es que tú tienes media hora concluyendo ya. El presidente de la República se enteró de la situación del dengue. Ok. Por las redes sociales. ¿Usted sabe lo que es eso? Muy bien. Y entonces llama y luego sale, dije, con un plan. Si seguimos bajo ese esquema, nos va a llevar el innombrable. Mariano, antes de que nos lleve el innombrable, usted ha asesorado candidatos presidenciales, ¿verdad? Así es. Y en algún momento le ha sugerido a alguno de ellos que están en la actualidad terciando por la oposición a que tome ciertas decisiones. Lo único que le digo siempre es que sean coherentes. Ajá. Y la coherencia es importante. El discurso de Leónel Fernández, que aquí al quien admiro, requiero y respeto. Ay, ay, ay. Es un discurso. ¿Ha sido coherente? Es un discurso, es un discurso que la oposición también lo trató con el PLD. Ok. La oposición decía, el PRM cuando estaba en oposición, el PLD, la fuerza del pueblo, han puesto a un lado los principios de Juan Bosch. Ellos agarran ahora y hablan lo mismo, pero sobre Peña Gómez. Ok. Entonces yo pregunto. Pero en qué usted se basa para decir. Pero en qué usted se basa para decir que el PLD ha transgredido y ha puesto en retrospectiva los pensamientos del profesor Juan Bosch. Permíteme. El PLD hace causa común desde principio a fin con los principios de el árbol de Juan Bosch. Permítame, por favor. Así que diga la verdad, abra con la verdad. Gerard, ve picando a lo que ellos se ponen de acuerdo. Transición va, vamos a esperar a que lleguen las piques. La transición.